¿Por qué dijiste Inglaterra y Alemania? ¿Por qué hay ingleses y alemanes que se están mudando a España? Principalmente, en mi opinión, el Reino Unido tiene que ver con el Brexit, que antes al estar en la Unión Europea era como todo lo mismo, incluso en los trámites, podías conducir con el mismo carnet de Inglaterra o hacías el canje y te daban uno de España, no había problema con el Brexit, hasta enero de este año se podía utilizar esa documentación o esa ciudadanía inglesa para poder hacer todo acá y desarrollar tu vida acá. De hecho, en España hay muchas localidades donde solamente residen ingleses y ya eso desapareció. Entonces ya es una complicación poder venir a estar buscando el clima y la comodidad de la cultura y la vida acá. Seis meses, que es cuando te cambia la residencia fiscal, sin afectarte. Entonces directamente deciden trasladarse acá. Tengo muchos de Londres, del Liverpool, mucho Londres, mucho Liverpool. Londres va a la cabeza. Ahora se me abrió un mercado desde Portugal, muchos portugueses. Mirá. Ahí desconozco, todavía no estoy demasiado interiorizada. Y de Alemania, en mi opinión, porque la mayoría son familias, tiene que ver que pospandemia, tiene que ver con cómo es el sistema sanitario alemán, el sistema de salud alemán. Que no es como estamos acostumbrados en Argentina, por ejemplo, no es como en España. España tiene muy buen sistema de salud y en Alemania es muy costoso. Y así todo, es muy difícil poder llegar a un pediatra. Entonces, como yo soy referente de familias también, porque tengo hijos y todo, te diría que el 80% de los que están viniendo de Alemania vienen por esa cuestión. Y lo primero que me preguntan es, tema de escuela y tema salud. Creo que tiene que ver con eso. Gracias. Gracias. Gracias.